hola amigos los canarios hola amigos del youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre que estáis increíbles de p madre que hay niños pequeños en fin que estemos bien mira cómo va quedando el aviario nuevo nuevo aviario ya sabéis que hubo tres aquí van dos columnas de dos más o menos así obviamente todas esas aulas tengo que desinfectar de nuevo está tan nueva obviamente esto está por aquí porque lo he sacado porque estos comederos irán allí los comederos más llevaban aquí por eso es una pareja seria lo ve comedero magic comedero y aquí un bebedero como siempre voy a pedir ayuda y mira yo voy a enseñar dos o tres cosillas que me he dado cuenta ahora lo mostraré ahí se está viendo mira esto es lo que yo tengo dudas bebedero si podéis vamos a quitar la música clásica vamos a quitar los bebederos necesito ayuda con los bebederos que me recomendáis bebederos de bola bebederos de muelle o bebederos normales 200 centilitros por favor poner los comentarios que ahora estoy leyendo todo y lo estoy contestando todo lo que puede yo le agradezco que estoy ahí según lo que me digáis que aunque no lo creáis yo estoy aprendiendo igual que ustedes poco a poco aunque no lo creáis yo poco a poco estoy recibiendo palo aprendiendo y las conclusiones yo lo estoy sacando poco a poco y siempre las muestro es decir os voy a enseñar por ejemplo un consejo de lo que yo he aprendido mira mira por aquí tres ejemplares en una aula de 60 mira os voy a enseñar lo que he aprendido lo veis mixtura os voy a enseñar en una aula de metros dos cuatro o cinco ejemplares en una aula de metros son 100 el barrio naviario completo el barrio naviario completo y mira lo que tengo aquí estas son mis conclusiones que se ve ahí cascarilla de arpiste pues mira aquí lo que hay hay 15 veces más 15 veces más de paro que concentrado y miramos que se va aquí que se va aquí semilla y mira por el poquito pienso que se ve y si la conclusión mirad todo lo que la va ahora mirar la conclusión cuál es mirar las cargadas y mirar lo que se va a ir nadie menos de pienso en absolutamente nada mi conclusión he llegado a otras conclusiones y yo lo voy a decir mi conclusión es que el pienso se limpia para la voladera mucho mejor necesita menos comida y mucho más rentable esa es una de las conclusiones que he llegado yo era antipienso lo digo de verdad antipienso cuando yo probar pienso no tiene absolutamente nada que ver otra conclusión que he sacado que he sacado con el pienso a través del pienso porque lo tengo como experimento lo habéis visto que tiene el rollo sin bandeja este año voy a poner no voy a poner bandeja no pongo aquí ninguna bandeja absolutamente ninguna para que vamos a intentar tenerlo en menos sitios los piojillos que se pueda no voy a crear nada más con bandeja aquellas de allí y aquellas de allí y todo eso va al sistema rollo todos 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 los sistemas rollo todos porque porque el sistema rollo tira y saca boca el tiene que le vamos de a menos sitios el piojo para esconderse entre la bandeja ni bandeja ni nada el sistema rollo completo porque es que tienes que mirar todo está estudiado mira esto que pasa aquí no lo voy a mostrar no voy a creer con bandeja esto tiene aquí a lo largo para que se apoyen todos los palos que pasa se cagan a todos los largos hasta ahí estamos de acuerdo tenemos que ir los palos más cortos lo veis que son los palos más cortos por ahí y no van a cagar nunca acerca de la comida así con el sistema rollo cojo todo esto y la caca se va a concentrar nomás por la parte del palo por aquí no y no le va a caer abajo como digamos y menos en el agua y la comida caerá todo tapado con el sistema allí y con los bebederos ya según lo que me digáis en fin esta conclusión he llegado como siempre si os gusta como está quedando la diario dale like si tenéis alguna recomendación por favor o los pido que lo ponga ahí debajo aquí os lo veo lo que pasa que no se ve pero mirad ya que un pasillo que por cierto al final me he decidido no poner aquí no lo sé si ponerlo ponérmelo también si queréis otro aquí de metro pero creo que queda demasiado cargado ya así estoy yo a gusto y estoy aquí tranquilo que no más aquí entro sentí 8 parejas de se quitará esta sentí 8 y ahí entra 12 por 2 24 24 con 104 parejas siquiera que bueno es que me ha de faltar módulo de estos modos me ha de falta para que ir sacando los ejemplares y no me afecte a y que no me afecte lo que es para quitar número de ejemplares porque algunos fallan eso lo hace eso lo digo desde ya algunas parejas fallan que nos ponen un huevo y algunos se muere y que tiene siempre algunos de repuestos así que con estas conclusiones o speed os pido ayuda que estos salen mañana estos paritos estos mosaicos en los últimos de la que me van quedando estas hembras y vamos a empezar con la preparación de la cría ya traernos los nuevos ejemplares en breve en fin como siempre digo si te ha gustado al aviario dale a like y si no no le de a like le da otra vez y si no te ha gustado también le da a like fuera canción de olla en fin señores muchas gracias por estar ahí según lo que me digáis o hago caso de verdad que os hago caso que aquí estamos una comunidad de amigos que nos ayudamos entre todos vale ponérmelo en los comentarios los leeré tranquilamente muchas gracias por estar ahí y espero y ya mismo os mostraré los concursos y de traerme ya los ejemplares los ejemplares sobre años o de con este rojo a la blanca hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de verdad hasta otra virtud adiós mirad los mosaicos hasta luego 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 9 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 15